Hola que tal amigos, el alumno de carama es de informática de español, bienvenido a esta nueva clase de nuevo video en este les voy a enseñar una herramienta de la CFE, les voy a enseñar a como registrar un recibo en este caso ya les voy a enseñar en otro video como crear la cuenta en la CFE contigo CFE online en este caso vamos a registrar un recibo para que lo puedas visualizar, lo puedas pagar, reportas fallas etc lo primero que tienes que hacer es iniciar sesión con nombre y usuario de conseña que registraste le damos en entrar, de antemano te digo que vas a tener que tener a la mano el último recibo en este caso el último recibo de la CFE, el último que pagaste o que te pasaron por ahí si estás rentando etc, puedes registrar muchísimos registros en esta cuenta en este caso aquí me está diciendo que todavía no tengo ninguno en este caso vamos a registrar, vamos a darle donde dice nuevo y aquí viene una imagen con un ejemplo de los datos que tienes que en este caso poner para que no batalles, entonces hay que colocar los datos, yo los voy a colocar y ahorita vemos que aquí se puede en este caso copiar y pegar vamos a darle un dice aceptar, te invita a que solamente recibas el papel por formato digital para cuestión de cuidar el planeta y la ecología cerramos esto, aquí te va a aparecer en azul que el número de servicio fue agregado exitosamente le vas a dar aceptar y para visualizar que esté correctamente aquí va a aparecer estado de cuenta, va a aparecer aquí el nombre, la dirección debe de coincidir que en este caso coincida con la que tienes tú en tu recibo y que sea donde estás viviendo o alguno que vas a pagar si es otra casa que rentas, etcétera, el monto a pagar y la fecha de consumo ya con eso te vas a dar cuenta, si todo esto coincide bien y no te aparece un error de que con el tarroja de que el registro ya está o que ese caso recibo ya está registrado en otra cuenta te va a dejar avanzar y vas a poder hacer múltiples servicios como pago en línea, servicio, medidor, etcétera preguntas sobre instrumentos técnicos, etcétera sobre la cuestión de tu medidor, de tu línea o tu servicio de CFE espero que te haya gustado, nos vemos en el próximo video esto fue como registrar un recibo o un número o un medidor en la CFE contigo en la aplicación online o en la página online de la Comisión Federal de Electricidad ánimo que sea lo mejor, saludos a todos